A ver si ahora a Azrael le anda su Instagram, hermoso que tiene. No, esto es con Azrael, es hermoso. A ver, Azrael, si te podés conectar. Por favor, los que se vayan conectando, que me digan que nos pueden ver, y sobre todo que me pueden ver a mí, porque Azrael no está pudiendo... A ver, ahí lo invitamos. Vamos a esperar que se conecte Azrael. Bueno, los que se vayan conectando, por favor, me dicen si me pueden ver, porque Azrael está teniendo inconvenientes y no está logrando ver las imágenes. Por eso ahora lo convoqué desde su otra cuenta. Estamos esperando... Ahora sí te vemos... No, otra vez. Sí, ahora sí, así me vemos. Bueno, gracias, pero el tema es que no nos ve Azrael, y no está pudiendo engancharse. Y... a ver... Ahí está. Ahora sí. ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí que tengo. Bueno, feliz. Bueno, feliz jueves, Azrael. Buen día. Bueno, buenas tardes para vos. Bueno, buenas tardes para mí, sí. Bueno, qué realidad íbamos a tener si no nos íbamos a poder volver a conectar. Así que menos no hay que tener otra cuenta y que no se entere mucho. Tal cual. Bueno, qué bendecida. Qué bendecida. Entonces, de poder usar esta cuenta con vos para poder charlar un ratito. Muy bien, pues yo encantado de estar con vosotros, con tu audiencia. Y nada, gracias por invitarme a su programa, Miranda. Bueno, gracias. Sí, es como muy sencillo y humilde. Es un portal de voz de Sirio, pero la idea es expandir la conciencia y el corazón, ¿verdad? Para seguir en esta evolución y acompañarnos, sobre todo, en este camino que es individual, pero que a la vez va en colectivo porque somos uno. Eso es. Somos uno es en esencia, pero respetando siempre nuestra individualidad de cada uno, nuestra idiosincrasia. Es importante tener esto en cuenta, porque a veces se confunden. Pero sí que es verdad que lo que tendemos es a ir a una nueva humanidad, todo unificada, donde la humanidad del nuevo planeta no se sentirá disgregado o diferente de un país a otro, sino que todos avanzaremos como una humanidad unida. Y sobre todo, con el título este de ¿cuál es tu realidad? Como yo creo que hay tantas realidades como tantos seres humanos en este planeta Tierra, pero a la vez esa parte dicotómica y dual también es una realidad desde esta integración que debemos hacer. Sí, sí, se ha estado claro. Todos tenemos que, entre otras cosas, si te das cuenta, las realidades para cada persona son diferentes, aunque estemos transitando el mismo evento, que es curioso, ¿no? A veces uno se va de viaje con un amigo o con unos amigos o amigas, y cuando vuelven, cada uno cuenta cosas diferentes. Y eso, que han estado en ningún lugar, han ido a los mismos sitios, y cada uno lo ve desde su punto de vista. Que no quiere decir que esté mal ni que esté bien, ¿no? Pero lo importante es que cada uno se respete en su forma y visión, o su forma de ver las cosas, de lo mismo que fueron a ver. Y en este viaje planetario ocurre lo mismo. Estamos viviendo un mismo tiempo para una misma humanidad, y te puedo garantizar que si cogemos o llamamos a una persona en la calle y la entrevistamos, y le decimos la misma pregunta, ¿es seguro que cada uno va a dar su versión? Sí. Por eso es, ¿cuál es tu realidad? Esa es la pregunta del millón. Sí, ¿y cuál es la realidad, por ejemplo, hoy de Azrael? Porque también cada uno, con su conciencia, tiene su propia realidad. Como vos decís, si vamos por la calle y le preguntamos a alguien qué realidad tenés, obviamente no va a ser la misma, y tampoco una familia que tiene hijos de la que no tiene. Porque también está esto de integrarnos en esta tercera dimensión, que la seguimos vamos a tener siempre, porque mientras estemos acá vamos a seguir participando. Sí. Pero vamos a participar más o menos, dependiendo también del contexto de cada uno, de la realidad, justamente. Qué divertido. Esto es muy divertido. Si supéramos que vivimos una lografía multidimensional, vivimos una cuadrícula cúbica entre dimensiones, totalmente conectada por nodos y por líneas de verticales y horizontales, donde todas las realidades son posibles, donde todos los futuribles nuestros serán. Se están dando simultáneamente. Se están dando simultáneamente. Entonces, cada uno decidirá, en su formato de libre de abedrío, en lo posible, tomar decisiones para ver a qué versión de su realidad quiere llegar. Todo está contemplado. Lo que pasa es que la gran mente, que todo lo piensa, el inconocible, como que yo llamo, que está muy por encima de los dioses pequeñitos que conocemos en este nivel de conciencia, es tan bello y tan inteligente y tan amoroso, que ha desarrollado una matemática infinita, en fractales de los fractales de los fractales de los fractales, que todas las versiones de multiversos se están dando, todas, simultáneamente. Solo que tú decides a qué nivel de frecuencia quieres llegar. Por eso decimos, ¿cuál es tu realidad? La realidad que tú tienes es la que tú decides tener. Nadie más. No lo decide papá por ti, ni mamá por ti, ni tu cónyuge, ni tu vecino, ni tu jefe. La realidad la construyes tú. Y ese nivel de cuál es tu realidad es la que uno tiene que autorresponsabilizarse como Dios o Dios ha creado que es de realidad. Esto, hasta que no se entienda, la humanidad está perdida dando tumbos y haciendo un camino de zigzag, izquierda-derecha, sin un rumbo fijo. ¿Qué bonito es saber que somos capaces de alterar nuestro futuro solo, solo, alterando nuestro presente? O, si eres un ser avanzado, puedes viajar a través de las encarnaciones a tu pasado y a ir a mover ciertas frecuencias de ese pasado para crearte un futuro mejor. De ahí que los pleidianos venimos a nuestro pasado para sanar nuestro futuro. Estamos aquí porque estamos sanando nuestro pasado, ayudando a la humanidad. Estamos modificando ciertos nodos de realidad a nivel planetario para que se dé la mejor versión posible de la nueva humanidad. Y bueno. Totalmente. Claro, y esto que vos decís, ¿cuán real es? Porque justamente a mí me ha pasado esto en los viajes astrales, de ver situaciones de otras vidas, y yo he tomado decisiones en esta vida para corregir eso. Y es verdad. Y las decisiones se cambian. De hecho, he tomado decisiones en este tiempo presente he modificado cosas y después he soñado cómo las cosas se modificaban. Claro, es que se modifica todo. Es que se modifica todo. Todo. O sea, eso es uno de nuestros aspectos como seres humanos multidimensionales. O sea que ya podemos igual decir, aunque estemos en este planeta Tierra, que era una 3D, somos multidimensionales y no es necesariamente tercera dimensión. Claro. Es que la tercera dimensión que tenemos aquí no es más que un estado de conciencia del ser actual. Si tú, si la persona subiese a un nivel de conciencia superior, cambia la vibración, cambia su energía, automáticamente accede a otro nodo y crea otra realidad. Mira, fíjate si esto es real. Lo que te digo es que lo que la humanidad ha avanzado en solo estos últimos 100 años no lo ha avanzado en los últimos 10.000 años. Es interesante saber esto. O sea, ¿cuándo se ha producido un despegue, un despegue brutal en tecnología y apertura de conciencia? a partir de los últimos 10 años atrás. ¿Por qué? Porque hubo una masiva reencarnación de seres elevados, de otras culturas, de otras civilizaciones avanzadas que vinimos aquí a ayudar a la transformación del planeta. Totalmente. En solo 10 años, de ir en carro, vamos en avión. En solo 10 años, apenas se inventó el teléfono y tenemos videoconferencias a tiempo real en casa de cualquier persona, en tu casa, en tu hogar. Y así podríamos seguir hablando. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y sobre todo esto de entender también que sigue habiendo mucha discrepancia en lo que sentimos, pensamos y vibramos. Porque como el universo entiende de vibración, depende de mi vibración es a mi realidad, no de lo que yo pienso, siento. Claro, claro. Es que, a ver, a nadie se le va a imponer nada. Esto es un viaje personal. Imagínate para una mente creadora, una incondenucible, la mente que todo lo piensa, que todos los posibles están creados y co-creados, nos permite a nosotros, a los humanos, como una característica esencial y a otras civilizaciones avanzadas que están fuera de estas galaxias o dentro de esta galaxia, se nos permite co-crear. Qué divertido. Pero, el co-crear significa también asumir tu responsabilidad. El co-crear significa que aceptas tu responsabilidad como creador, como un Dios menor, creador de realidades, y aceptar pues, los fracasos y los éxitos en igual medida y aceptar los aprendizajes dentro de tu existencia experiencial en vida. Podemos estar creando una realidad donde no nos estamos responsabilizándonos de nuestros actos y de nuestra forma de pensar. Tenemos que vivir como Dioses creadores alineados con el amor de la divinidad, vivir en coherencia con qué pensamos, qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos. Y todo tiene que estar alineado. Si eso se rompe, se rompe el equilibrio y lo que da son resultados totalmente disonantes y distópicos. Totalmente. Y ahí la realidad es cuando se bifurca. Entonces vivo tantas realidades como pensamientos. Porque sobre todo yo creo que a veces el ser humano no está comprendiendo que venimos en esta evolución a sanar nuestra mente. ¿Verdad? De este sentido mental permanente. Sí. Bueno, sí. Cada uno ha venido a lo que ha venido a hacer. Uno ha venido a sanar su mente, uno ha venido a sanar su espíritu, uno ha venido a hacer una sanación personal, otro a autodescubrirse, otro a no hacer nada, simplemente a transitar, otro a involucrarse de una forma inconsciente para lo que hoy llamamos la conciencia o el despertar. Oye, sigue su vida, solta caballo rey y no salir de ahí. Todas las posibilidades son correctas y justas porque no nos podemos elegir en seres que digamos o pretendamos decidir qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, qué no es correcto y mucho menos empezar a decir a ti te premio y a ti te premio. Porque en esta vida de la existencialidad una cosa muy importante que tiene el universo es que para él no hay vencedores ni vencidos, no hay castigos ni castigados pero tampoco deprimiados. Entonces, esto cuando antes se sienta es así mucho mejor porque entonces uno toma la rienda de su vida y puede alterar su estado de realidad. Otra vez vamos a ver cuál es tu estado de realidad. Totalmente. Y guiarnos por nuestro interior, ¿verdad? Que es nuestra propia verdad. No apoyarnos digamos en otro porque también pasa esto de endiosar a las personas y seguimos siendo seres humanos más allá de todas las evoluciones que podamos tener y expansiones y nos podemos como vos decís equivocar y también es un aprendizaje. Claro, por supuesto que sí. El error del aprendizaje está dentro de la creación. De hecho, cuando se está creando se accede al caos que es una forma de creación de crear y luego viene lo que nosotros llamamos supuestamente un orden para llegar a una conclusión pero la existencialidad es es todo una mezcla de creación caos y lo que llamamos orden a lo mejor para la existencialidad ese caos es un orden porque cuando uno ¿verdad? Cuando uno un artista cuando va a crear lo primero que siente es caos voy a componer una canción viene el caos voy a hacer una escultura de un truco de piedra que no tiene forma ya está en el caos y dentro de ese caos se construye una nueva realidad que ni es mejor ni es peor no quiere decir que que si de una piedra redonda informe ha hecho una bella escultura no quiere decir que la bella escultura es mejor que esa piedra informe solo estados de conciencia solo estados de conciencia como así la belleza es algo subjetivo uno puede ser bonito otro puede ser feo o viceversa entonces todas son estados de conciencia el problema está en que el humano tiende a unificar ese estado de conciencia y a decidir qué es lo que tú tienes que pensar qué es lo que tú tienes que hacer decir comer sentir ese es el problema y ahí está otra vez nuevamente la lucha de los personajes egoicos del alma del personaje inventado yo lo llamo el personajillo que dominó tu vida de una forma brutal y de una forma inconsciente para uno mismo muchas veces totalmente porque además el personaje está siempre ahí queriendo agazaparse y luchar ¿verdad? está ya agazapado ahí ah que entro ahí está voy a ser espíritu el ego es el ego el alma es lo que llamo el alma es el ego que ahora está el personaje creado de nuestras creaciones cósmicas del pasado o nuestras pasadas vivencias pasadas está aquí en el campo monónico pero es un perfecto imitador es un copia muy bien porque lleva millones de años aprendiendo del espíritu a veces dices voy a ser espíritu y el espíritu se camufla ahí se acopla hacia el siguiente y tú dices soy el espíritu ah que bien me siento ya me has asopado ahí dices si eres observador te das cuenta que enseguida ese ajuste de copia hace así ah y se le diría no en eso yo pensaba el alma es muy astuta el ego yo me he estado vigilando y me sucede eso porque hasta en cosas que parecen repavadas o que decís bueno esto me pasaba hace 10 años atrás y me vuelve a pasar pero claro el personaje se quiere agarrar de cualquier cosita de la cola es como la camarota que lleva a los hijitos bueno ahí se va enganchando y vos decís pucha ¿cómo puede ser? claro es que es un perfecto imitador ya es que te digo que lleva millones de años aprendiendo del espíritu ¿qué pasa? que ahora se siente con esta nueva conciencia con esta nueva vuelta al despertar a los despiertos se está dando cuenta de otro nivel de conciencia y empieza a ver que hay un personaje dentro de él una escala de conciencia que hasta ahora no he detectado y que se puede pensar y resulta que toda su vida ha estado dominada gestionada por un ego que está en el inconsciente y a través de él es que es su realidad que exhibe esa realidad pero sabes que es muy difícil a veces desmantelar el ego cuando el ego se siente libre total cuando el ego se siente libre y yo no te digo nada con el ego espiritual ahí así que ya no tienes nada que hacer querida ahí no tienes nada que hacer aparte ya ahí el ego espiritual ya sale a saco sale ya arrasando ¿no? entonces una vez más estamos intentando comprender o entender o asimilar incluso juzgar conocimientos cósmicos del cosmos de la cosmología en un rango así de pequeñito de aquí a aquí cuando en todo lo que nos viene intentamos que entre por este filtro pues imagínate lo que nos perdemos todo esto y mientras que estemos en esa posición de pensamiento esa es tu realidad y todo está bien todo está ahí y vamos hacia una humanidad de una cosmología abierta hacia el infinito ¿qué significa esto? el ser humano tiene que entender que no es poseedor de la verdad absoluta el ser humano es un dios creador y está siempre en prueba error error prueba y a través de esa experimentación es que va aprendiendo no evolucionando sino que va aprendiendo entonces ¿qué pasa? consciente de esto el nuevo ser humano que viene su realidad como la construye aceptando todo tipo de información todo tipo de cultura todo tipo de filosofía analizando aprendiendo de ellas pero al mismo tiempo soltando soltando y creando ese espacio vacío para que venga otro conocimiento y podamos comprenderlo así en un lado y nutrirlo porque en el momento que tú nos sueltas corres el peligro de que cuando venga alguien y hablemos del tema yo empiece a defenderlo y de ahí a defenderlo a identificarme sale nuevamente el personaje y así está toda la humanidad en esa continua lucha así pues cuando tenemos una mente basada en el espíritu un ego basado en el espíritu que es un espíritu una esfera de conciencia abierto al todo resulta que está siempre tomando aprendiendo aprendiendo pero no concluyes con nada no concluyes con nada esa es la diferencia ¿vale? y eso es lo que nos permite poder interactuar con otras personas de diferentes condiciones de pensamiento de rango social político económico me da igual de raza me da igual sí por eso también qué importante es que alcancemos como seres esta neutralidad para que bueno no pasen estas cosas que vos decís justamente claro y además practicarla porque yo creo yo la vengo practicando a veces sale a veces no pero bueno intentar cada día está bien cada día un poquito porque esto no se consigue claro esto no se consigue de un día para otro ya es bastante que tú estás en conciencia y ya vas detectando cómo trabaja el ego ¿no? decir ay qué es lo más que me da el ego ay bueno para la próxima vez ya lo sé tampoco nos vamos a tener que flagelar luchar contra él porque es que al ego además le encanta que tú le presentes lucha lo que queremos hacer es todo lo contrario vamos a decir no te voy a prestar atención no le voy a poner sentido a esto porque tú quieres que le pongas sentido para sostenerlo no mira afuera oh wow y así totalmente porque se lo pasa bien sí sí total porque además le encanta sostener el victimismo al ego ah por supuesto es que viven en el drama claro a mí me pasa a veces que todavía hoy digo bueno y por eso digo estoy en pañales y gateando porque a veces me pasan cosas y me dice ay Miranda andate a comprar ropa y digo no basta claro mi escapismo siempre fue el afuera y yo iba a comprarme una ropita qué sé yo toda la materia tú decís pero no no es por ahí pero es re loco porque yo digo cómo puede ser o sea es algo que me pasó a los 20 años y me pasa después de los 40 claro eso es un truco psicosocial que te dice que la carencia es una habitud de una persona humilde bondadosa y que la riqueza pertenece a los que estafan y abusan entonces hay ahí unos conocimientos unos datos psicosociales implantados que están en la psique entonces donde se asocia que una persona que es rique y abundante es mala persona entonces ¿qué te dice? no que la carencia es algo natural del ser humano no es mentira el ser humano por naturaleza es un ser abundante no tiene carencias tú vienes al universo si uno piensa y reflexiona que somos dioses creadores que somos fractales y extensión de la gran mente que todo lo piensa vivimos la abundancia y la abundancia de su creación ¿cómo es que tú vas a ser carente o no abundante? no puede ser el ser humano es abundante es más es opulente pero que no quiere decir que ser opulente seas tacaño o ser opulente seas un estafador ser opulente seas un chulo ser opulente no significa que seas un manipulador son todos conceptos psicosociales que se han acuñado para que tú no despiertes de tu riqueza como ser humano ¿vale? entonces el amor al dinero lo apego lo puede tener cualquiera tanto el rico como el pobre da igual todo depende de en qué estado de conciencia o en qué estado de conciencia se sitúe bueno me viene a la mente la parábola del joven rico porque bueno todos somos justamente el joven rico a mí esa parábola me marcó mucho en mi etapa de discernimiento vocacional porque yo me representaba mucho con él porque bueno como Pedro también lo negué y le dije que no a Jesús y creo que nos pasa eso también en esto de lo material el joven rico no estaba mal lo que hacía él era rico o sea era su realidad era su realidad pero es importante saber lo que no 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 eso claro esto como todo al servicio de quien te pones seas rico seas pobre da igual al ser de quien te pone sí no importa qué es lo que vista bueno todos me están diciendo que estás muy lindo con el traje te lo voy a decir porque lo leo por todas y me están distrayendo y la verdad estás muy buen mozo con el traje te queda bárbaro bueno eso parte pero bueno pero es cierto verdad y eso justamente todo esto que nos pasa va marcando también qué tipo de realidad estamos eligiendo para nosotros sin elegir en realidad porque seguimos siendo esclavos claro pero sabes qué pasa que es lo que hablamos ¿no? que cuando uno no se para pensar un poco desde donde toma las decisiones es cuando viene toda la manipulación psicosocial paritaria y que a través de tu esfera de conciencia egoica que está implantada a través de este alma de este cuerpo y de este campo de memorias cósmicas pasadas es que tú no eres capaz de alterar tu realidad y ver otra cosa más allá de lo aparente entonces lo primero que hay que hacer bajo mi punto de vista ya es lo que yo he experimentado y sigo experimentando es ponerme en tele de juicio yo mismo ¿por qué haces un viaje con tu amigo? ¿no haces un viaje con tu amigo? ¿con tu pareja? ¿con tu hijo? no, no esto es una cosa que va entre tú y tú entre tú y tu espíritu y entonces en esa honorabilidad honradez y en esa reflexión interior lo que tú tienes que hacer mirarte y decir ¿dónde estoy? y por favor mira todo lo que has aprendido donde la historia está manipulada donde la ciencia está manipulada donde a donde te arrimes todos son espray con ciencias egoicas en la política en la economía y podemos seguir hablando de todo esto todo el día si eres capaz de situarte en esa posición de humildad de honorabilidad contigo mismo y empezar a mirar ahí verás que te vas a quedar con muy poquitas cosas te vas a quedar con muy poquitas cosas y todo lo vas a quitar fuera y vas a empezar de nuevo hay un proverbio no un proverbio hay una hay una un ejemplo que yo pongo muchas veces y es que cuando está está el alumno y el maestro le dice al alumno le dice al maestro maestro ¿cómo adquirirás sabiduría? plena la asistencialidad y el maestro pues no le contestaba y el alumno le decía hay que preguntarle pero maestro ¿por qué me contesta? ¿cómo adquirirás sabiduría? entonces el maestro y contestar le preguntó si quería té cogió el té le metió té en la taza de té porque le dijo que sí quería té pero hasta tal punto que empezó a derramarse todo el té de la taza y siguió echándole y siguió derramándose y el alumno le dijo maestro para, para hagas una vez que estás derramando el té le dijo sí lo estoy viendo y dejó de poner el té le dijo como está tu mente está la taza de té está derramada está desmoronada de conocimiento con lo cual tiró el té tiró el té y luego echarle té nuevo por eso digo que muchas veces estamos desbordados de conocimiento de datos y estamos más que lejos de coger claridad estamos más confundidos y una vez más digo hay que aprender a desear sí totalmente sí a desaprender y a vaciarnos de todo lo que no somos claro claro pero cómo detectar cómo detectar a este ego que se siente libre porque uno tiene que tiene que hacer un examen personal mirarse y decir vale voy a mirar eso significa salir de tus límites de comodidad salir más allá de tus límites y ver que hay de tal esos límites en los cuales en esos límites que tú te encuentras ahora te encuentras seguro porque todo está establecido todo está ordenado todo está confirmado por tu ego y validado por tu ego entonces crees que eres libre crees que tienes esa línea perfecta pero cuando tú decides ir más allá de ese límite y salir de tu esfera de confort te das cuenta que hay otro mundo y cuando miras tu esfera de confort dirás madre mía y yo pensaba que esto era así y va a resultar que no total bueno esto me hace me remonta a mí me gusta mucho Ignacio de Loyola bueno yo he hecho muchos ejercicios ignacianos y hay un libro de él que se llama justamente solo y a pie no sé si lo leíste pero así deberíamos hacer todos ¿verdad? solo y a pie el título es muy sugerente bueno es español el libro porque yo tengo un amigo jesuita ya en Salamanca y él me lo ha traído y es hermoso tiene un montón de ediciones pero justamente San Ignacio tiene ese mensaje ¿verdad? porque él vuelve de las cruzadas se rompe las piernas y se va un mes solo al monte a hacer después bueno donde canaliza esos hermosos ejercicios pero solo sin nada y era era un hombre rico con muchas posesiones y bueno y con todos los gustos y vicios como bueno como todos ¿verdad? pero justamente eso de dejar todo es como el loco en el tarot también que se va con su palito y su bolsita es dar ese salto de fe pero despojados porque ahí es cuando podemos ver realmente la realidad como es y no distorsionada desde mi foco o desde toda esta esclavitud más al lado son fórmulas de encontrar tu camino de vuelta de reírse a casa ¿sí? uno si quiere despojar materialmente y hacer esa vida solitario u otro siendo viviendo en abundancia lo que se despoja es de su interior de todo su contenido psicoemocional planetario de todo su contenido de conceptos y paradigmas psicosociales implantados y cada uno hace con su riqueza física o etérica o espiritual lo que sienta en ese momento realmente entonces es importante digo esto porque no es acaso que a veces me encuentro y respeto todo tipo de posiciones y dicen no yo digo es que he venido todas mis posiciones he venido todas mis posesiones mira todo me he quedado a cero mira hasta he abandonado a mis hijos digo madre mía porque claro tienes que tener para hacer estas cosas yo lo respeto mucho esos saltos tan drásticos en tu frecuencia pero se puede hacer bien dependiendo del estado de conciencia en el que como esté porque la riqueza también te comporta tener un estilo de vida que puedes ayudar a otros si tú tienes un amigo o un familiar que resulta que está pasando carencia vas y le ayudas o si resulta que está haciendo está ahí en su trabajo en bicicleta 55 kilómetros al día pues a lo mejor tienes la oportunidad de comprarle un cochecillo y se lo compras sin ningún problema se lo regalas vamos entonces todo depende del estado de conciencia en el cual uno se se acerta totalmente y hay personas también que reencarnan en este momento para ser pobres realmente porque necesitan esa experiencia de vida para reconstruir una nueva experiencia en su mona de experienciar o sea que la causa por la cual la casuística por la cual el ser humano se reencarna es muy diversa te podría decir que es infinita a nivel matemático bueno a veces yo pienso con la gente en la calle ¿verdad? que pide limosna pero muchas veces también he pensado bueno pero son decisiones también propias y tiene que ver con otras vidas porque hay mucha gente que elige estar así yo me he encontrado con auténticos maestros auténticos maestros sentados en la calle pidiendo limosna digo maestros en el ser haciendo auténticas maestrías y que a lo mejor le dices toma dinero y termina así raro porque tampoco lo quiere quiere para el día sí ya sí no lo saques de ahí no vente que te pongo una casa y entonces te pongo aquí lo haces todo lo mareas porque tampoco quiere eso entonces también están en sus propios procesos que hay que respetar muchas veces algunos son de forma voluntaria conscientes y otros porque la vida le vino así y no ha sido consciente de que podía haberse creado otra realidad y que igual que la realidad de esa persona pobre se la ha construido él también tiene la oportunidad de hacerse una vida abundante en materia en materia en el mundo material pero aquí hay mucho que hablar pero sobre todo redescubrir esta parte nuestra de como seres como vos decías al principio de que somos opulentos y somos abundantes por naturaleza porque dentro nuestro tenemos todo habita todo claro que somos bonitos todos somos bonitos somos seres muy bonitos muy bellos y eso implica la abundancia la salud la economía las razones públicas las razones humanas la familia o sea yo por ejemplo vivo en en mi toneta donde yo vengo y como precios mi sociedad mi sociedad es una sociedad avanzada entonces vivimos de una forma opulente rica en abundancia pero no vamos como la tierra diciendo mira yo soy más que tú o no vamos diciendo que mi poder es más que tú entonces voy a someterte y a donde llegarte porque como tengo más dinero que tú voy a donde entonces esa no es la cuestión es en qué estado de conciencia se encuentra la humanidad entonces ¿por qué no viene la opulencia y la riqueza al mundo? porque se está usando mal se está usando para amedrentar a un país se está usando para meterle miedo a tu vecino se está usando para manejar a tus hijos o a tu esposa o a tu marido esa energía se está entendiendo más claro y además totalmente y en ese caos yo intento manejar la realidad de otros como vos decís de una pareja por retenerla por un trabajo claro claro es decir si yo hay gente que usa el dinero para amedrentar y manipular y someter a través del dinero entonces tú ahora por ejemplo imagínate muchas veces y no quiero iluminar a nadie pero muchas veces ciertas personas en puestos encumbrados a sus colaboradores pues o asalariados los tienen muy escasos de salario pero lo hacen no porque no puedan darle más sino porque les gusta someterlos y abusar de ello a través del dinero entonces es muy lamentable que de esta forma se sigue haciendo ejecutando la energía del dinero yo hace hace muchos años yo vengo del mundo empresarial y hace muchos años he sido empresario he sido CEO he montado empresas y me he relacionado con el mundo de lo que es el mundo del e-commerce todo esto entonces me di cuenta que siempre yo he luchado por tener una empresa sostenible por ser una empresa responsable y sostenible a la sociedad incluso nos obligaban por derecho aquí en las leyes comunitarias de la comunidad economía europea realizar un memorándum un memorándum empresarial ¿cuáles son tus ideales? ¿por qué montas una empresa? ¿cuáles son tus objetivos? ¿qué es lo que vas a hacer con tus beneficios? ¿cómo vas a tener la gente que trabaja para ti? pero aquello no fue más que un mero cuento chino porque tú los redactabas los escondías en el cajón y solamente los sacabas cuando venía una inspección pues la inspección venía a ver el memorándum la declaración de intenciones aquello no valía para nada ¿por qué? porque te mueves en un mundo competitivo agresivo manipulador duro criminal entonces aquello nunca se pudo llevar a cabo aunque tú como CEO querías llevar es más si lo llevabas al extremo te despedían porque el que estaba más allá o el accionista va a decir pero a él ¿qué le pasa? ¿qué estás diciendo? si esta acción que va a hacer ahí que es muy idílica va a resultar que el porcentaje de beneficios de este año en la empresa nos va a defender un 5 con 3 o 4 no, no, no esto no puede ser entonces a veces se luchaban con muchos factores para ser una empresa responsable y esto lo puedes extrapolar a tu vida personal hasta qué punto tu abundancia tu riqueza no solamente económica sino del ser que tu energía como ser humano es capaz de gestionarla para dar esa orientación hacia el amor hacia el amor hacia el amor y la energía crística del universo sí, totalmente sí, porque también le podemos dar como vos en este caso que hablás de que fuiste empresario desde tu conocimiento integrar toda esa parte como una herramienta para ser quien sos hoy ¿verdad? claro, claro efectivamente crear esa actividad es sumamente potente para tu mejor versión el impulso claro estás en la matriz en el cubo matricinal de la creación existencial de tus posibles futuribles tú puedes coger la mejor versión tuya puede ser el la rael tirano o puede ser la rael amoroso o puede ser la rael que pasó las cosas o una rael que se implica ¿no? entonces estar en uno mismo en ver qué nodo de realidad quieres acudir ahí para volver a corregir y hacer una nueva frecuencia existencial entonces hay gente que está todavía en el mundo empresarial se retire del mundo empresarial y no ha sacado nada positivo de esto sigue siendo igual de bandarra de opresor de quequilloso que cuando estaba ahí ¿no? o hay personas que aprovechan toda esa experiencia ese bagaje empresarial que le da una visión de los negocios y de la humanidad y del ser humano porque no dejas de estar en contacto con gente y ver y aprender esa experiencia para nutrir y ser la mejor de su entorno sí ¿cómo es la mente humana? y como vos decís nuevamente ¿no? es tantos seres humanos tantas realidades diferentes y yo digo ahora después de esto que estamos hablando ¿qué lejos estamos desde la evolución? ¿verdad? a veces digo yo solo sé que no sé nada cuanto más aprendo más consciente soy de mi ignorancia sí entonces estamos en los niveles de despertar tan lejos la humanidad tan lejana pero la buena noticia es que el plan final viene sí o sí esa es la buena noticia que la mente que todo lo piensa la gran mente que creó estos universos multiversos hasta el infinito dijo ya ya vale ya he creado he dado la posibilidad de que se reestructure el programa él solo de que se autoexame pero dejo de acortarse hay más y por eso estamos asistiendo a la gran decadencia planetaria que es un privilegio si lo puedes ver de una forma optimista y lo que está ocurriendo en el planeta en este instante es lo que las grandes razas que han habitado en la tierra las grandes culturas han dejado impresa en su cultura del pasado los indios hopi los mayas la religión católica los hindúes y otras tantas religiones o filosofías filosofías espirituales que han dejado sus escritos para el futuro de sus congéneres y hoy estamos viviendo realmente esos momentos tan emocionantes el cambio estructural psicosocial es brutal porque lo que está ocurriendo en la tierra en la actualidad no ha ocurrido en ningún planeta ni en ninguna galaxia ni conjunto de galaxias la repercusión que lo que está ocurriendo en la tierra versus historia cósmica o cosmológica se está describiendo con letras de oro con letras de oro con letras de oro y somos parte de esa historia todos yo pienso eso que vos decías yo lo vivo con mucha emoción porque digo wow o sea poder ser testigo de todos estos de estos cambios porque lo siento en mi cuerpo o sea yo me transforma he tenido muertes y resurrecciones todo este tiempo desde la última vez que habé con vos en diciembre a hoy no soy la misma persona ni siquiera la de ayer y realmente digo wow lo estoy sintiendo o sea lo estoy viviendo en tiempo presente y veo estos cambios que pasan a nivel planetario no solo en lo político en la estructura sino a nivel de Gaia en nuestra tierra lo que sucede y digo claro así es como debe ser ¿verdad? todo está pactado todo está escrito en este mundo o sea en esto que está sucediendo y que que bueno que hagas esta reflexión porque efectivamente no es que este pactado sino que ya se han movido los nodos de este pasado para que suceda el siguiente nodo futurible para la nueva humanidad no solamente en la tierra sino además en las galaxias que componen esta mona de conciencia cósmica porque yo llevo diciendo hace tiempo que esto no solamente va a afectar a la tierra o incluso a la galaxia de la galaxia sino que esta va a afectar a miles y miles de galaxias también es que es es que el cambio que viene es brutal entonces como como canalizador o como conectado con la gran mente de la autopista de conocimiento las últimas informaciones que me están llegando a mí en este instante es que el evento es mucho mayor de lo que aún la gente se piensa que está ocurriendo porque se está transformando a todos los seres de conciencia da igual en la frecuencia coexistencial y multiuniversal o multiuniverso en la que es voluntad por eso a mí me da mucha risa cuando dice no no es que me vamos a preparar para el fin del mundo me voy a hacer un búnker a 50 kilómetros de profundidad de la tierra porque ahí voy a estar seguro es que te va a llegar sí o sí porque es que ser un poquito corte mentalmente para decidir o pensar que no te va a afectar cuando todo esto viene a nivel frecuencial y la tierra es una frecuencia totalmente es una vibrarión o sea que te pilla sí o sí o sea más vale que de gracias a estas energías como digo yo el año 2023 es el año del retorno hacia tu corazón hacia tu interior al redescubrirte para conectar con tu ser espiritual con tu espíritu con tu Dios superior no te queda otra porque fuera de ti no hay salida la única salida que hay es tu camino hacia adentro de ti esa es la salida y todo lo que sea fuera de ti te pierdes sí totalmente bueno eso que vos decís del búnker yo he conocido gente que me lo ha dicho y me lo ha compartido de que me dijo sí tenemos todo preparado bajo acá la montaña y no explico pero bueno es su realidad ¿verdad? está bien está perfecto que lo tenga que lo haga no ninguna objeción que lo haga que lo haga no hay ningún problema puede durar un mes más tres meses más un año más no lo sé me dio seis y lo pido saber pero que la realidad viene sí o sí la nueva realidad da igual la intención que tenga que tenga el ser humano ahora da igual pero porque ya viene esto ya obedece a un plan mario total bueno por eso es importante y hacer hincapié siempre de estar conectados con nosotros mismos ¿verdad? con nuestro yo superior y con la fuente y el que canaliza porque en realidad todos podemos hacerlo dependiendo de nuestra conexión ¿verdad? yo digo siempre como son canulitas como arterias que se tapan o se destapan y estar en ese eje calibrándonos y buscar en cada uno esta santa triada ¿verdad? de cuerpo, mente y espíritu y ahí con esa calibración es como tu propia burbujita donde más allá del caos o de lo que pueda pasar o presentarse vos estás en ese templo así es es que esa paz y ese equilibrio interior es el que uno tiene que buscar en ese momento porque si no cuando empiece a haber todavía la distancia distopía que va que se va a ver en la tierra que vamos a amar como no esté bien arraigado dentro de sí mismo es que se lo lleva por delante es que no lo va a aguantar no lo va a soportar porque de hecho hoy por hoy hay mucha gente que está marchando del planeta a ciertos niveles diariamente a través de enfermedades mortales accidentes o suicidio se hacen un montón de cosas ¿no? porque su mente no lo no lo soporta no lo acepta esa incongruencia le hace entrar en depresión por eso es tan importante en este momento que uno vaya hacia su interior y que empiece ese camino de autodescubrimiento y ese camino de vuelta a casa que no es el otro que es el de conectar con tu ser superior ese es el artículo despertar del sueño cuando dices despierta del sueño es que estás en el sueño de separación pero no es que estés en el sueño de separación de Dios o de la fuente no, no, no vamos por ahí el artículo despertar significa que despiertes para conectar con tu ser superior con tu espíritu que viene de los mismos sin creado que viene de la novia vibración que viene de la parte más elevada de ti cerca del inconocible que eres un ser eterno dominoso un ser inmortal dentro de la ropa del infinito te puedes imaginar con esto que tu vida actualmente donde estás ahora mismo no es más que el pestañeo porque te has quedado tu dinero para el universo total y que somos amor ¿verdad? porque no lo creemos todavía esa parte que somos amor que parece poco amor el resultado de que hemos venido a encarnar que parece poco amor es lo que la gente tiene que pensar que está a pensar el público ¿no? las personas que te parece poco amor que nos venimos a reencarnar y mira en qué fiesta nos hemos metido total sí el haber elegido acá estar en esta situación justamente que almas valientes y amorosas porque es por amor también a esta humanidad que somos porque mientras estás acá seas de Pleya de Sirio o lo que seamos somos humanos acá claro así es y como seres sintientes porque muchos también pasan en sus realidades que piensan que por esta evolución o este despertar entre comillas se olvidan de sentir sus emociones y trabajarlas justamente porque también uno tiene que trabajar su inteligencia emocional y creo que se están olvidando mucho eso y por eso también nos retrasamos en este camino y por eso a veces digo uy loco estoy todavía lateando como un bebé claro porque nos anclamos en el pasado entonces estamos estamos en esa lucha interna de lo que me hizo papá mamá o mi hermano o mi hermano o mi hijo o mi cónyuge o mi grupo o mi amigo da igual estamos anclados en ese pasado donde de dolor porque ese es el viaje del ego que se instala en el dolor en el drama en la dificultad piensa que tiene que evolucionar hacia algo mejor a través del sufrimiento y el dolor y no es así uno puede puede cambiar su rol de vida y empezar a experienciar hacia mayor sabiduría desde el camino del amor de la paz de la paciencia de la completud desde el equilibrio desde la calma desde el perdón desde el amor desde la empatía y ahí te cambia te cambia todo porque desde ese estado que es el estado natural del espíritu de reconexión empiezas a ver que ya no le ponen sentido las cosas empiezas a ver como las emociones vienen y aunque las vivas las sueltas porque empiezas a trascender las emociones que te colapsan y te enferman empiezas a perdonar empiezas a amar pero porque antes ese ejercicio lo has hecho contigo mismo no podrás perdonar a nadie no podrás perdonar a nadie si antes tú no te has perdonado a ti misma o a ti mismo no puede ser si tú tienes un conflicto con mamá con papá ves y dale un abrazo un besito hola te amo si ya tengo que perdonar yo perdóname a lo mejor me dice queriendo o si me acuerdo lo que te dice lo siento o me hiciste este daño que yo creo que fue así pero sabes que perdóname y te perdono a ti porque vio que aquel momento que ocurrió aquello había mucha confusión entre todos y nos hicimos daños sin querer porque estábamos en esa esfera de conciencia de los egos y teniendo posturas de conocimientos y conceptos psicoemocionales planetarios familiares conceptuales sociales que creímos que eran verdades absolutas y eso nos obligó a enfrentarnos perdón a los 100 y vas descargando esas mochilas vas sangrando esto vas trascendiendo ¿para qué? para que surjan tus dones tus talentos que ya te llevas y empieces esa reconexión ese día se devuelta totalmente y sobre todo perdonarse uno que es lo que más cuesta al ser humano ¿verdad? y que no todavía no se lo somos nuestros auténticos verduros nosotros mismos nos exigimos demasiado nos encauramos demasiado con nosotros mismos estamos siempre de bronca con nuestros mismos pero ves eso es el viaje del alma que le gusta instalarse en el drama y en la dificultad que te dice que tú no puedes que tú no te mereces que tú no debes ¿sí? ¿cómo vas a hacer tú esto? ¿cómo vas a recondicionar? ¿cómo vas a perdonar aquello con lo que te he dicho? ¿estás tu vuelta lo más que lo pasaste? y estás en esa se está en esa frecuencia que no no te permite verte mirarte y que a lo mejor cuando te miras de verdad con sinceridad contigo mismo porque eso es una cosa que se hace en silencio y en el más puro me mato y te miras y dices caray a lo mejor no era tan santo como yo pensaba a lo mejor resulta que esto lo provoqué yo y ahora lo estoy viendo lo que no sé es cómo me pegaron no me pegaron más palito todavía entonces si uno empieza a verse así y reconocer esas cosas sería bueno que uno empezara en esa decisión de perdonarse tampoco quiero llegar a esa retórica que si me violaron o aquel señor me violó es por algo importante que tengo que aprender no por todo ahí no tienes nada importante que aprender ahí no tienes nada importante que aprender a veces me encuentro con expresiones como que es que me violaron fui abusada o asesinaron a mi mamá o tal no, no, no hay nada bonito que aprender lo único que puedes hacer es trascenderlo en el amor poder llegar a ese pensamiento de decir esa persona que abusó de la otra puedes ver el grado de confusión que le llevó a hacer esa barbaridad y en un acto solidario de amor incluso puedes hablar con él y decir oye mira el dolor que has infligido no te das cuenta de lo que has hecho mira yo o mi padre suelto vale te perdono no lo voy a tener en cuenta y si en algo te puedo ayudar a entender esa confusión que te llevó a esto aquí no tienes pero nada más de la realidad como a veces oigo a un compañero decir que aquí hay algo que aprender y que viniste a ser violada o viniste a ser yo que sea otra barbaridad vale entonces eso lleva a la pena de esas cosas porque se crea mucha confusión vale si se crea mucha confusión entonces hay mucha distorsión si somos seres bellos y bonitos como es que volvemos a sufrir no puede ser aquí hay algo que no funciona bien y termino con esto si somos seres de luz que vivimos con unos inquiados perfectos abundantes sabios que vivimos en pura presencia constante en sabiduría en amor en permanencia constancia de lo que es la conciencia y conciencia del ser no puede ser que desde ese estado de conciencia tú vayas degradándote vale vayas degradándote y entonces sigues bajando sigues bajando y te hagas clara aquí en este cuerpo y entonces desde este grado de imperfección según se está mirando queramos evolucionar para conseguir la perfección pero si hay algo económico hay porque nos delegamos para luego buscar otra vez la perfección y subir el nivel de conciencia no hay algo que sirvía entonces hay que empezar a desmantelar un poquito toda esta información que para mí es desinformación de la New Age tengo la New Age espiritual tengo un artículo en mi blog en mi hoja web que se titula y nos está dice la New Age ¿no? espiritual y abajo pone pongo y nos estaban esperando ¿no? entonces ¿qué ha pasado ahí? que los que estaban despertando automáticamente empezaron a echarle mucha confusión mucha distorsión empezaron a aceptarlo y otra vez se les guiaron y es como que empezaron a despertar y otra vez te dijeron duerme y otra vez te duro por eso te digo en este momento que hay otro nivel de despertar el despertar hace unos años era una cosa y ahora el despertar es otra cosa se nos requiere un nivel más de atención para despertar por eso te digo despiertos despertar porque hay mucha manipulación fuera de nosotros sí y también entender y comprender que todo es más simple ¿verdad? muchísimo más simple muchísimo más simple la espiritualidad no es tan difícil la espiritualidad es algo siempre sencillo básico que está en el día a día o sea una persona mayor que yo a veces me la imagino no sé un ama de casa una abuelita de 80 años ¿no? y que sale al supermercado y no tiene nada de espiritualidad ni sabe lo que es la nueva conciencia ni siquiera sabe si vamos a una nueva conciencia planetaria humanística en el planeta pero ves que su espiritualidad es presente es el ser y va y compra la fruta y coge la fruta y la hortaliza con amor con cariño casi en un estado ritualístico porque sabe que la energía le entorta que le pone ella a la comida luego le va a afectar en la conciencia y que incluso muchas veces no permite que el pernero le ponga la comida porque ese día tiene un mal día y sabe que le va a dar mala energía y cuando va a cocinar cocina con todo amor y conciencia y conciencia de lo que está haciendo como decimos la comida de la abuela es maravillosa porque le pone mucha conciencia y conciencia a esto y que además encima está criando a los nietos y dándole comer a una familia que necesita de su atención y sus servicios con 80 o 90 años ¿se puede ser más espiritual? no no se puede ser más espiritual cuando una persona se entrega por amor de esa manera de esa forma y en cambio escucho a verdad tonterías de que se no hay que ser espiritual porque si hago esto voy aquí entonces voy a despertar y entonces tienden a hacer formulaciones empíricas y a explicar desde el intelecto que es el ser espiritual formular que el ser espiritual es ser y no de la fe sí es de la sencillez y sobre todo esto como vos decías hoy que son estos grandes maestros que nos encontramos en la calle o esta abuela porque son estos seres que tal vez no tienen este conocimiento que podemos tener vos, yo o los que nos están escuchando pero de repente hacen clic y están con esa conexión con lo divino ¿no? total totalmente y lo ven todo están conectadas con su esencia claro están conectadas con su esencia además si oigan sí mismo con su voz están conectadas tanto que sus certezas sus pensamientos sus voces son certeros son certeros y además es algo hermoso esto te reconocen a mí me ha pasado en tres veces las estuve contando de así seres así de uno me vendió un vino otro en la playa que limpiaba las carpas y de repente tienen esa mirada donde todo lo ven es maravilloso cuando llegas a esa conexión es maravilloso porque yo conozco a muchas personas aquí en mi ciudad así que son como medios solitarias seres solitarios autorresponsables con su vida pero muy lindes muy lindes y cuando te ven siempre te ven y te dan la misma sonrisa hoy mañana y dentro de tres meses y te vuelven a hablar y que cuando los sientas a tu lado los invitas a un café y empezamos a hablar empezamos a conectar y ves esa pureza del ser que habita esa persona oye humilde de lo más simple es más que si que depende de hoy lo que recojan no es para comer pero siguen sonriendo con un optimismo con una sencillez con un respeto y yo a mi suerte siempre me queda impactado muchas veces cuando me encuentro con ellos porque ellos van en su mundo y les hago así hola y los toco y se sientan y se aleran igual como si te hubiesen visto ayer y a lo mejor hace menos que no los veía hay seres muy bellos que pulmulan a tu alrededor que están para que para que tú te mantengas atento totalmente atento mira esta sed que no tiene nada que además va con muletas que además va con muletas y que depende de su propio esfuerzo para sobrevivir está en una cantidad de lecciones en ese instante yo cuando los veo digo ahí viene mi maestro o mi maestro sí totalmente es así y de eso como vos decís nos sostiene en este que estemos presentes que no nos no nos sigamos distrayendo y sobre todo nos das como este aliento y este sostener que es asistencia también de arriba ¿verdad? que estamos acompañados que no estamos solos no, no no estamos solos estamos totalmente acompañados tenemos hermanos en quinta dimensión en la ciudad de Agartha y otros seres que están en otras dimensiones que están totalmente asistiendo a estos nuevos seres humanos que están en su despertar que lindo bueno ahora me emocioné con lo último que hablamos que soy muy sensible bueno que lindo Israel todo lo que hablamos no sé si querés cerrar con algún mensaje así ya te vamos dejando bueno no está todo dicho Jackie creo que aquí hay suficientes tips como para que las personas que escuchen este vídeo o vean este vídeo verán que cada vez que lo vean y lo escuchen van a encontrar mensajes muy bonitos agazapados en líneas y entre líneas de conversación que hermoso sí y así va a ser porque la idea también es esta verdad de seguir expandiendo y cada vez que uno vuelva a escuchar uno no es el mismo y su conciencia tampoco y la idea es que siga todo eso ¿verdad? así es y que como la comunidad tenga diferentes estados de conciencia cada vez que la agarremos y la leamos lo mismo para escuchar así es así es así que bueno muy agradecida por este hermoso momento de verdad muy esperado por mi grupo por mí también de verdad y gracias por también estar tan lindo hoy a ti a vosotros te amamos mucho y muchas gracias también por por tu testimonio tu presencia y tu energía que es realmente hermosa de verdad súper por estar y ser un besito te abrazamos Azrael muchas gracias que tengas un beso jueves bueno muchas gracias a todos chau gracias